Este domingo 31 de octubre, dentro del programa general de fiestas en homenaje al centésimo décimo sexto aniversario de cantonización de pasaje, las instituciones públicas y educativas desfilaron por las principales calles de nuestra ciudad. El desfile cívico fue organizado por la Comisión de Deportes, Profesores de Cultura Física y la Supervisión Provincial de Educación, UT número 3 de nuestra ciudad de pasaje. A continuación queda con ustedes el video número 1 del desfile cívico efectuado en nuestra ciudad por celebrar un año más de cantonización nuestra querida ciudad de pasaje. Disfrútenlo. La Comisión de Deportes 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 La Comisión de Deportes